Y ahí está la receta de la pasta fría con poblano, un paquete de fusil y cocido, una taza de crema, un paquete de queso crema, seis chiles poblanos asados y limpios, una taza de elote, una taza de panela en cubos, en cubos pequeños, no vaya a ser en cubos que sean tamaño bloque. Eso es lo que vamos a ocupar para la pasta fría de poblano, ahí están los ingredientes. De este lado ya tengo la pasta, aquí la va a ver usted, con la mezcla, ya rectifique el sazón en el corte comercial, aquí está el tenedor. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner el queso, vamos a poner también, es mejor si cae dentro. Vamos a poner elote y esto lo vamos a incorporar y se sirve así frío, es una excelente opción para acompañar sus platillos navideños. Así que vaya haciendo nota porque voy a estar presentando platillos navideños en intervalos durante esta temporada. Y en Telemax, Navidad es Navidando, así que lo invitamos a que se sume a esta campaña que Telemax ha emprendido desde hace una semana, en la que estamos apadrinando a varias instituciones, 19 instituciones de beneficio social, bueno, instituciones y comunidades. Cada programa es el padrino de una institución diferente, en mi caso estoy apoyando a la casa Hogar Esposos Montaño Terán, así que vamos a conocer más información para que usted se adentre en la vida que llevan esas personas y vea cómo puede apoyar. Y todo este trabajo obviamente tiene una satisfacción y una experiencia y sobre esa experiencia quisiera que nos compartiera para que la gente vea que dar se siente muy bonito, se siente uno lleno, satisfecho también. Claro que sí, luego cuando ves personas, tenemos una persona aquí que fue un pilar primordial para que la parroquia de Fátima se construyera y estuviera lo hermoso que esté este templo. Esta señora trabajó desde la primera piedra y ahorita es un habitante de la casa Hogar, quizá nunca pasó por su mente que esto pudiera suceder. Estamos al año de los años 50, cuando ella empezó a trabajar para la construcción del templo primero, para el sostenimiento del templo por años y verla ahora ahí, a mí en lo personal, que yo tendría 4 o 5 años cuando la conocí, me da una ternura muy grande verla, cómo se encuentra ahorita y lúcida dentro de lo que cabe porque se puede platicar todavía con ella de todas esas historias. Y como tú dices, pues, el ver a las señoras contentas, que es el cumpleaños, que les festejamos las fiestas patrias, que el 14 de febrero, Navidad, y verlas cómo se alegran, pues te inyecta ánimos para seguir adelante, definitivamente que así es. Y por supuesto que nunca faltan las piedras en el camino, que hay que irlas quitando, ¿no? Sí, pero mira, si vamos a pensar en ellas, nunca vamos a avanzar. Entonces, vale más pensar en lo positivo porque sí hay gente, ha habido de todo. Mala interpretación de cosas, personas que, ¿por qué tienes a fulanitas y tiene hijos? El que tengas hijos no te garantiza tu futuro, para nada, menos ahorita. Entonces, el aceptar a esas personas aquí y comprometer a los hijos a que teniéndolas nosotros, las sigan atendiendo, pues yo creo que ya con eso ganamos bastante. Y es doble trabajo porque están trabajando con los hijos y están trabajando con los familiares. Y además, al momento de que están en una casa que a lo mejor tiene todas las comodidades, eso no implica que tengan el cariño y las atenciones que tienen dentro de la casa hogar. Siempre yo les digo, pues aquí las podremos atender, las podremos bañar, darles comida, estar pendientes de sus medicamentos. Pero el cariño que da la familia, solamente la familia lo puede dar. Ese amor de hijos, ese amor, porque fíjate, son conscientes. Entonces, te parten el alma cuando te dicen, pobrecito mi hijo, no ha venido, pero es que no puede porque está ocupado. O no me ha traído esto porque nosotros les pedimos, oye, tu mamá necesita que le traigas porque esto no lo podemos suplir nosotros. No lo puede traer porque le ha ido mal. Ellos siempre están disculpando a las podres madres a sus hijos, pero nosotros somos muy necios en ese sentido. Oye, ven, no viniste el domingo y ya tu mamá está preguntando por ti. Y tenemos que marcar una regla, pues es el domingo la visita y nada, yo voy el día que me ven y ganando. Es el domingo. Perdón, y tienes que dejar ese espacio para ir a visitar a tu mamá. Ya regresamos al estudio de Telemax y déjeme decirle que tengo para usted otra invitación. Atracciones Calderón, se trata de Atracciones Calderón, Atracciones Calderón se trata de un combo, ¿sí? Es un combo circo-juegos mecánicos, es decir, por 100 pesos usted disfruta ambos platillos, ¿sí? Los juegos y el circo y además están en funciones desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Así que busque cualquiera de sus 3 funciones, de 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, 100 pesos Atracciones Calderón a un costado de Plaza Girasol en Boulevard Solidaridad aquí en Hermosillo. Recuerda, por 100 pesos disfrutarás de las 3 funciones del circo y todos sus juegos mecánicos. Y regresando a Navidando, fíjese que si usted trae su donativo, yo ahorita le pido papel de baño para empezar, es algo que se utiliza bastante dentro de la institución de la Casa de Esposos Montaño Terán. Si usted trae un donativo, lo que vamos a hacer nosotros es darle un comprobante donativo con el cual se va a poder llevar cualquiera de los regalos que nos dan nuestros patrocinadores. Tenemos desde un home sitter hasta una posada con alimentos y bebidas zambarinas y tenemos también un nacimiento. Así que traiga su donativo y le vamos a dar un vale, un comprobante para que participe. Dice, Juan Ángel, ¿cuánto tiempo va el lomo en el horno? El que preparé ayer, me imagino, por cada kilo es una hora a 180 grados. Si usted quiere que el lomo se deshaga, es decir, que quede muy blandito, póngalo una hora y media, una hora 45 minutos. El patillo ya lo está viendo ahí en pantalla, bueno, lo va a ver en pantalla, así quedó la presentación. Y quiero agradecer a las personas que me han enviado felicitaciones y que no he podido agradecerles a Rosa Marta Terán, Rosario Medina, Graciela Valdés. Dice, te deseamos mucha felicidad y muchos años más. Araceli López, muchas gracias. Araceli López, Juan Ángel, perdona mi ignorancia, nunca es ignorancia, sobre todo cuando se pregunta a Araceli. Acabo de comprar un horno eléctrico, lo puedo usar con papel aluminio. Sí, el horno eléctrico no funciona con el movimiento de las moléculas, funciona con calor, puedes usarlo con papel aluminio. Así que vámonos, mañana, pan de vieja a las 12.30. ¡Gracias!